Paola Rojas aprovechó para sacar sus mejores pasos desde una famosa chelería ubicada en el corazón del concurrido Barrio Bravo. Este fin de semana la periodista dio de que hablar al visitar las famosas licuachelas en el corazón de Tepito. Paola Rojas aseguró que se está reinventándose luego de pasar en un foro de televisión por más de 17 años. La conductora Paola Rojas ha sido tendencia desde su salida del programa, al aire, y este fin de semana la periodista dio de que hablar al visitar las licuachelas en el corazón de Tepito. En un video difundido a través de Twitter se le ve a la conductora caminar por el centro del Barrio Bravo mientras que explica a qué se debe su visita y señala que fue temprano para disfrutar del ambiente y la música. Vine, sí, a trabajar a Tepito donde desde muy temprano hay música, hay ritmo, hay chelas, hay perrero, ya te contaré, pero estoy cocinando algo que te va a encantar, mencionó. Tiempo después se le ve a la presentadora llevar una licuachela en la mano, mientras está rodeada de un grupo de personas y se les escucha alentarla a bailar al ritmo de canciones de reggaetón. En el clip se pudo ver que un grupo de jóvenes comenzaron a insistirle a Paola de sacar sus mejores pasos al ritmo de reggaetón y no tuvieron que insistir mucho pues la conductora de, Inetas Divinas, ha demostrado en muchas ocasiones que es una extraordinaria bailarina, por lo que, acompañada de una joven comenzó, perrear, causando todo un revuelo en toda la, chelería. Hasta el momento se desconoce cuándo y a través de qué canal será difundido este nuevo trabajo de la periodista, sin embargo, se cree que podría ser un reportaje para NI. Recordemos que desde que dejó el noticiero llamado, al aire, la también conductora ha visitado distintas locaciones de la Ciudad de México para dar a conocer su historia mientras mantiene informados a sus seguidores con las noticias más relevantes del día.